Música 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 Dicemos que era la orea Me acuerdo yo que te sentí Adiesto a toda mi agenda Adiesto a toda mi gente Adiesto a toda mi agenda Adiesto a toda mi agenda En la cara a la camina Música Yo hermano de Dios Me acuerdo yo que no me quiero A saludar a sueldo Me acuerdo yo que no me quiero Música 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 ¡Suscríbete al canal!